¿Qué tal hermanos? Feliz sábado. A mí me tocó compartir la escuela sabática desde las preguntas 9 a la 14. Esto involucra el texto de Lucas capítulo 12, versículos 35 hasta el 48. Y vamos a comentar un poco acerca de la actitud que debe tener el pueblo de Dios, en particular los mensajeros o los siervos de Dios, pero todo el pueblo de Dios y todos aquellos que han recibido una gran luz acerca de la segunda venida de Cristo con respecto a la espera, con respecto a la paciencia que debemos tener para esperar la segunda venida. Y esto arranca en Lucas 12, 35 que dice así Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta expresión, estar ceñidos vuestros lomos, tiene que ver con preparar nuestra ropa. En aquel tiempo la gente usaba túnicas, prendas de vestir que eran bastante largas que llegaban hasta los tobillos y obviamente si uno tenía que correr o tenía que hacer un trabajo de fuerza, estas ropas eran incómodas. Así que había que hacer una especie de atadura con esta ropa que levantaba la ropa hasta por encima de la rodilla. Entonces uno estaba libre para correr si fuera necesario, para montar a caballo, para trabajar o para hacer cualquier actividad que requiriera rapidez y agilidad. Entonces ceñir los lomos significa prepararse para el trabajo, prepararse para la acción básicamente. Y dice que tenían que estar con las lámparas encendidas. Y esto nos remite también a la parábola de las diez vírgenes, de no perder ese sustento que es el Espíritu Santo, que es el aceite que mantiene las lámparas encendidas. Entonces ahora va a explicar a qué se refiere, por qué tenemos que estar siempre preparados, siempre aguardando la segunda venida de Cristo. Versículo 36 dice Y esto es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque dice Ustedes estén preparados como aquellos que esperan, para que cuando el Señor venga, ustedes le abran. Y fíjense que esto tiene que ver con la paciencia, esto tiene que ver con la capacidad de esperar. Y a nosotros como seres humanos pecaminosos no nos gusta esperar. Nosotros vamos a hacer un trámite y queremos que ese trámite salga de inmediato. Nosotros hacemos un pedido, una compra por internet y queremos que nos llegue mañana. Y nosotros enviamos un formulario y queremos una respuesta hoy mismo. Y nos cuesta esperar, nos cuesta esperar. Y esto me recordó una anécdota, ustedes saben que yo trabajé gran parte de mi vida en la construcción, como albañil. Y una vez teníamos un ayudante, nosotros estábamos arriba de un andamio, o sea, estábamos en la parte de arriba trabajando, ¿no? Y la función del ayudante es estar ahí abajo. Y obviamente tiene que preparar material, alcanzar cosas, pero pasa mucho tiempo parado, mirando, esperando una instrucción. Esta es la función que tiene. Entonces, una vez un ayudante se enojó y dijo, yo estoy acá parado mucho tiempo, perdiendo tiempo, podría estar adelantando, haciendo otra cosa. Y él no entendía que su función era estar esperando una instrucción nuestra. Porque si él se iba a hacer cualquier cosa y nosotros en ese momento necesitábamos algo, nos atrasábamos. Teníamos que esperarlo a él o teníamos que bajar a buscar las cosas. Entonces, este ayudante le ganó la paciencia, le faltó paciencia y se enojó por eso, ¿no? Y no se daba cuenta de que su función era estar velando, era estar esperando para que cuando nosotros le pidiéramos algo, él estuviera listo. Que no lo tuviéramos que esperar a él. Y esto nos pasa también a nosotros. Nosotros nos cansamos de esperar. Sí, obviamente que nuestra espera no es ociosa, lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? No es ociosa, no es cruzada de brazos, pero nos cuesta esperar. Pero Dios dice que nosotros tenemos que estar velando y esperando para que cuando el Señor venga, nosotros le abramos. Sí, esta es la parábola, ¿no? De un grupo de siervos que esperan que su Señor vuelva, ¿no? Bueno, entonces dice en el versículo 37, Bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, vendrá y les servirá. Bueno, esto me hizo recordar una visión, una de las primeras visiones de Elena G. White, donde ella ve la santa ciudad, esta famosa visión que después hizo una canción también sobre la tierra de Canaán. Y ella dice que estaba la mesa, y estaban miles ahí sentados en esa mesa, y dice que el Señor les servía. El Señor les servía. Esto se va a cumplir literalmente. Jesús mismo va a servir a la mesa de los redimidos. Esto es impresionante, ¿sí? Porque Jesús siempre está para servir, aún en la tierra nueva, aunque nosotros vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Cristo, aunque vamos a caer a sus pies en adoración, Él va a querer servirnos a nosotros. ¡Qué tremendo! Esa es una promesa que, bueno, es un paréntesis a lo que habla la escuela sabática, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Entonces, dice en el versículo 38, Y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Nosotros no sabemos a qué hora va a venir. Puede venir a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. O sea, nosotros no sabemos a qué hora de la noche va a venir. Y bienaventurados son los que, cuando Cristo venga, los halle velando y trabajando para Él, haciendo su obra, ¿no? Entonces dice, en el versículo 39, esto que dice en el versículo 39, verso 40, es una especie de ejemplo extremo. Jesús apela al absurdo, para darnos un ejemplo extremo, de la importancia que tiene velar en oración, y velar trabajando y esperar la venida del Señor, obrando su voluntad. Dice en el versículo 39, Esto es saber que si supiese el padre de familia, a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Y por qué digo que es un absurdo? Porque el ladrón no avisa a qué hora va a venir. O sea, nosotros, cuando somos sorprendidos por un ladrón, es justamente eso, somos sorprendidos. Nosotros ni siquiera sabíamos que iba a venir un ladrón. Ni siquiera nos preparamos para esa situación. Y cuando viene el ladrón, obviamente no avisa, pero dice, si el padre supiese que es un absurdo, es decir, supongamos que alguien viene y te avisa, miren que hay personas que están intentando robar, entonces ese padre no podría dormir a la noche, velaría y no dejaría minar su casa. Ese es el extremo. Si ustedes supiesen a qué hora va a venir el ladrón, velarían. Pero ahora dice, si ustedes velarían, al saber, ¿cuánto más deberían velar que no saben? Porque ustedes no saben a qué hora va a venir. Entonces en el versículo 40 dice, vosotros también estad apercibidos porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, si supieses la fecha de la venida de Cristo, velarías. ¿Cuánto más tenés que velar que no sabés la hora a la que ha de venir el Señor? Entonces, este es un ejemplo extremo para que veamos la importancia que tiene el velar en oración y estar siempre apercibidos, ¿no? Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y esto tiene que ver con lo que mencionaba al principio, ¿no? ¿Será que esto se refiere solamente a los siervos, solamente a aquellos que están predicando el Evangelio o al pueblo en general? Mi conclusión es básicamente todos aquellos que recibieron la información suficiente para saber las cosas que han de venir. Es decir, los que tenemos el conocimiento, nos convertimos inmediatamente en siervos de Dios, o sea, todos, ya sean los que trabajan al ministerio o no, pero todos los que somos parte del pueblo de Dios, que recibimos la información necesaria acerca de la segunda venida de Cristo, nos convertimos en siervos que tenemos que velar. Entonces, en el versículo 42, Jesús dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Y esto de que a su tiempo le dé su ración tiene que ver con la predicación del Evangelio, de estar cumpliendo la función de darle el pan al necesitado, darle el pan al hambriento. Nosotros tenemos que repartir el pan de vida que es la palabra de Dios, tenemos que estar constantemente trabajando para el Señor. Como en una hacienda, que hay un momento en que se le da la comida a los animales, que se juntan las cosas, que se cierran las tranqueras, que se abren, o sea, un mayordomo está atendiendo la hacienda de su Señor, y tiene que hacer las cosas a su tiempo. El pueblo de Dios, los siervos de Dios tienen que hacer las cosas a su tiempo, tienen que estar trabajando, tienen que estar obrando. Y esto para mí es crucial. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor todos los días, con la esperanza de la venida, constantemente, obrando y trabajando. No podemos estar en ociosidad. Podemos llegar a estar en ociosidad por dos razones distintas. Ya sea porque pensamos que se tarda mucho la venida del Señor, o ya sea porque pensamos que sabemos cuándo va a venir el Señor. Y que falta poco, entonces decimos, ¿para qué voy a trabajar si ya el mundo va a ser destruido? Y acá viene la parte importante, de que nosotros trabajamos para el Señor, porque el Señor nos manda, más allá de las circunstancias. Nosotros cuando Cristo venga, nos va a hallar trabajando. No nos va a hallar en ociosidad. No nos va a hallar simplemente escondidos, esperando que se termine el mundo. Nos va a hallar trabajando, predicando el Evangelio, haciendo su obra. Bienaventurado aquel siervo, dice que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero, dice el versículo 45, si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos, y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los incrédulos. Y esto, esto es muy triste, y muy doloroso, porque está hablando de una persona que es creyente, que él sabe que su Señor va a venir, pero en su corazón empieza a decir, mi Señor se tarda en venir. Dice que va a ser puesta su parte con los incrédulos, o sea que él no era un incrédulo. Él creía, él tenía la Biblia, él sabía las cosas, sabía la segunda venida, sabía que se iba a tardar, sabía que tenía que esperar, pero aún así, abandonó su propósito, abandonó su tarea, su misión, de trabajar para el Señor, y dijo, bueno, como se tarda en venir, yo voy a hacer mi vida, y empezó con todos los desenfrenos, y cosas así, hasta que, dice que en el día que él no esperaba, vino el Señor y puso su parte con los incrédulos. Dice el versículo 47, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin saberla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, mucho le será pedido. Y acá tiene que ver esto con nuestra responsabilidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la luz que tenemos a nuestra disposición, el que mucha luz tiene, mucha luz se le va a demandar, el que poca luz tiene, poca luz se le va a demandar, y esto no tiene tanto que ver con, con lo que nosotros hayamos leído, o estudiado, de la palabra de Dios, o de esos libros que están ahí atrás, del espíritu y profecía, o de la información que tengamos a nuestra disposición, no tiene tanto que ver con lo que nosotros hayamos leído, supongamos acá yo tengo la biblia, no es que digo, bueno, yo leo poco, voy a tener poca responsabilidad, leo mucho, voy a tener mucha responsabilidad, no, sino que tiene que ver con, lo que tuvimos posibilidad de leer, y no leímos, si, si yo tengo la biblia, y digo, no, yo voy a leer poquito, para tener poca responsabilidad, si, no funciona así, sino que si yo tengo la biblia, Dios me va a pedir, cuenta sobre todo lo que estuvo en mis manos conocer, y no conocí, sobre todo lo que tuve en mis manos, para poner por obra, y no puse por obra, si, entonces, una conclusión que saco de esta escuela sabática, debemos velar siempre, debemos estar siempre despiertos, no sabemos a la hora que va a venir nuestro Señor, ni tampoco nos interesa saberlo, porque, porque si supiéramos la hora en que va a venir el Señor, probablemente eso afectaría nuestra preparación, pero como nosotros no sabemos a qué hora va a venir, tenemos que estar constantemente preparados, cada vez que, que un hermano en la fe va al descanso, su tiempo se acabó, cuando yo vaya al descanso, mi tiempo se acabó, si, y se podrían aplicar estas palabras que, que dicen, vino su Señor a la hora, que él no supo, si, entonces, yo tengo que velar, y esperar la venida del Señor cada día, y trabajar cada día para el Señor como si fuera el último, y pueden estar cayéndose los cielos, meteoritos, partiéndose la tierra al medio, pero es mi deber trabajar para el Señor, mientras tenemos vida, mientras, mientras yo tengo vida, es mi deber trabajar, y esperar la venida del Señor, y apresurar la venida del Señor con esa predicación, así que, esta es mi conclusión sobre este, sobre esta porción de la escuela sabática, espero que les sea de bendición, y bueno, le paso la palabra a mi hermano Leandro.